Ahí, se volvió. Pues así es la bajada. Ese es el lado que les mostraba hace un rato que estaba nublado y ahorita ya está libre. Y el lado que estaba libre sigue estando libre. Pero desde el frente está un bato bailando. Y se está bien frío aquí. Estamos con 11 grados. Yo ya me puse chamarra, guantes y todo. Ahorita les tomo otro video desde abajo. Gracias.